LaIguana.tv LaIguana.tv Que me acusan de debilidad Y que andan atizando banderas de guerra contra el hermano pueblo de Guyana Por un asunto que perfectamente estamos tratando a nivel diplomático, a nivel político Como tiene que ser pues Ahora, habría que preguntarles, ¿qué opinan? Sobre, si miramos un poquito hacia atrás La invasión de los yanquis a Grenada ¿Qué opinan sobre la invasión a Libia? A la aplauden Claro, porque ellos están siendo Mira Voceros, por decirlo menos Por calificarlo de manera digna Voceros de los intereses imperiales ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? Lo que quiere siempre, siempre Bueno, impedir la unión de los países de América Latina Y al imperio yanqui le conviene atizar estos conflictos pues Y a Venezuela fue utilizada Hay que decirlo Durante muchos años por la política imperial Por el Departamento de Estado de Estados Unidos Para evitar la unión Para impedirla Como dicen los colombianos Para ponerle como es palo sobre la rueda O en la rueda La iguana.tv La verdad Hecha tendencia El Departamento de Estado de Estados Unidos Así que ya